Pues mira, hoy estamos haciendo una sesión sensorial básica para trabajar la estimulación visual y para trabajar la estimulación táctil. Hemos puesto estimulación visual por la sala, basada en los colores, de manera que en la columna de burbujas, la fibra óptica y en la pantalla, ¿vale? Siempre se ponen imágenes o cosas del mismo color, ¿vale? ¡Ven relaja! Ellos tienen que tocar y ver... Ellos tienen que tocar y ver cosas que son del mismo color y empezar a sentir las sensaciones que da la fibra óptica pues en la cara, en las manos, en la piel, ¿vale? Y empezar a desensibilizarse. Hay algunos niños, por ejemplo, que les gusta mucho y hay otros niños, por ejemplo, pues que no les gusta tanto porque tienen ciertas experiencias táctiles diferentes, ¿vale? A ti sí te gusta, ¿eh? Que te veo yo contento. La tele también. Hola. ¿Me gusta? Yo juego. Él dice que él juega, ¿no? Claro. Dice que él juega. ¿De qué colores es esto? Y aparte hemos visto esta columna también, que esto también les sirve a ellos un poco, hace como ruido aparte. O sea, es todo... Burbujitas. Ver, oír, tocar... Claro, todos los elementos de la sala son multisensoriales. Es decir, además de la luz que vemos, la columna emite un ruido, ¿vale? Que lógicamente pues genera un sonido que los niños van oyendo, genera una vibración... ¿En casa lo pueden apreciar? Yo aquí sí oigo como el... Entonces, todos los elementos son multisensoriales y se pueden utilizar para muchas cosas. Yo estaba antes, he empezado en la otra parte de la conexión, en una piscina de bolas que ahora mismo está tapada. Imagino que con alguna finalidad, pues un poco esto lleva un orden, lo tienen que ir descubriendo poco a poco. Claro, está tapada porque hoy es la primera sesión de estos niños pequeñitos. Estos niños pequeñitos, ¿vale? Que tienen dos y tres años, es su primera sesión sensorial hoy y muchos estímulos a la vez no es bueno. Luego hay que... Esto está hecho lógicamente previo a un perfil sensorial que hemos estudiado de cada niño. Y presentar muchos estímulos a la vez, sobre todo si son muy manipulativos, no es bueno porque muchos de ellos presentan hiperactividad. Exacto. Teniendo en cuenta que su primera clase... Primera sesión. No podemos poner todos los elementos a la vez, hay que tener mucho cuidado. ¿Y para qué sirve esta piscina, que es una de las novedades que tenéis aquí, que esto también pues les ayuda a ellos en su crecimiento? Esta piscina es una piscina proprioceptiva, ¿vale? Se utiliza... Ya la estamos destapando. Ya la van a ver. Que no la vean los peques. Se utiliza para la estimulación proprioceptiva del cuerpo, para que ellos tengan la sensación de todas las sensaciones que nuestro cuerpo emite por dentro, ¿vale? Sí, porque debajo hay como estaba yo antes, hay un colchón, digamos. Sí, debajo hay un colchón que se llama colchón vibroacústico. Vamos a darlo así a ver si... Ya les ha llamado la atención a la piscina, claro. Es que a quién no le gusta una piscina de cola, claro. Es que es muy complicado. Yo la he visto lo primero que he hecho ha sido tirarme. Entonces, esta piscina, este colchón vibroacústico vibra con el sonido ambiente, con la música que pongamos, incluso con la voz. Tanto la suya, que ellos emitan dentro de la piscina, como la nuestra. Con lo cual, pues podemos interactuar a través del colchón vibroacústico. ¿Lo habéis probado ya? ¿Has visto cómo es la reacción de estos chicos? La reacción es muy buena, sobre todo para estimular la comunicación. Ellos ven que con su propia voz son capaces de emitir vibraciones debajo de su cuerpo y es muy curioso. Claro, porque ellos hablan, eso se va moviendo, a la vez tienen bolas, es una atracción total. Sí, es muy bonito. Ellos, la verdad que tenéis que pensar que estos elementos son terapéuticos, lógicamente pertenecen a un tratamiento, pero lógicamente están basados en el juego y en lo lúdico. Pues yo os dejo aquí jugando, aprendiendo y nada, a ver si ahora organizas el tinglao este. Claro, que te he liado yo aquí. Muchas gracias, Noelia. Gracias. Pues nada, aquí nos quedamos aprendiendo y disfrutando. Bueno, creo que Peque destapando la piscina ha desmatrado un poco la terapia de esta tarde. Miren cómo está jugando ahí el pequeñajo. Bueno, buenas iniciativas.